En México, el chamanismo El chamanismo es una práctica y doctrina milenaria cuya creencia principal es la conexión entre nuestra realidad y un universo paralelo. Esto también es conocida como el mundo de los espíritus. Estas creencias datan desde hace 3.500 años hasta la actualidad. En este video hablaremos de María Sabina, una mujer muy sabia y dedicada en cuerpo y alma a ser curandera. Ella fue perteneciente a la etnia mazateca y fue conocida por utilizar hongos alucinógenos en sus ritos y curaciones. Desde pequeña tiene contacto con el campo, con la naturaleza, ya que su familia se dedicaba a la agricultura. Ellos vivían en pobreza y esto le impidió recibir algún tipo de educación, lo que la llevó a dedicarse al 100% en el cultivo de campos y a la cría de ganado. Ella proviene de una familia de curanderos y chamanes y gracias a esto adquiere la habilidad de distinguir cuáles son y el uso que se le da a estas dentro de los ritos de la medicina hervaria. Al pasar hambre, su hermana y ella tienen por primera vez su experiencia con los alucinógenos al comer unos hongos que encontraron en el campo. Desde este momento María se dio cuenta de la posibilidad que le daban los hongos de poder conectarse con su lado espiritual. Desde los 14 años ella comienza a ofrecer sus servicios ayudando a gente de su pueblo. Ella se dedicaba a curar enfermedades, malestares por medio de la medicina hervaria y una que otra vez comenzaba a llegar gente que de la misma manera creyó en lo espiritual y ella comenzó a tratar a gente que sentía que había perdido su espíritu o que habían sido encantados por Wendy. Los rituales se llevaban a cabo con cantos y bailes para contactar con dioses y seres celestiales, lo que le trajo problemas en la iglesia ya que creía en seres superiores a Jesús al poder contactarse con ellos por medio de los hongos. Una de las razones por las que ella comenzó a ser reconocida fue porque ella podía ver cosas que podrían pasar en un futuro cercano. Fue tal el ruido que causó que su fama cruzó fronteras al grado de que músicos, escritores, periodistas y gente del medio iban a verla, entre estos John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison, Mick Jagger y Walt Disney. Con el paso de los años, los hongos alucinógenos se volvieron una moda y ahora estaban castigados por la ley. Entonces María comenzó a tener problemas con las autoridades por esta misma razón, a tal grado de que fue detenida y su casa fue registrada saqueando a todos sus niños santos. Debido a esto, en sus últimos años de servicio, era más propenso que llegaran a consultarla para poder sentir los efectos de los hongos, dejando al lado lo verdaderamente importante del ritual, que era el conocer el lado espiritual y qué es lo que se podía sanar de esto. A pesar de dedicarse toda su vida al chamanismo, ella jamás lucró con esto, y siendo este un gran acto de nobleza y de bondad, ya que ella no pedía nada a cambio de sus servicios. Ella nos muestra que existen otros modos de ver el mundo y de poder acceder a otras formas de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!